Empiezo con el agradecimiento. Me emociono también porque fue una semana muy linda de trabajo. Trabajamos con mis alumnos, trabajamos en familia, como siempre digo. Siempre digo que le agradezco a nuestro intendente Ricardo Mossero por dejarnos trabajar de lo que nos gusta. A realmente a Osvaldo, porque es una persona muy generosa con nosotros, que es que no puedo hablar. Fue muy lindo pintarlo realmente. Solamente decirles que le pusimos el nombre de Todo Corazón, porque lo hicimos con todo nuestro corazón. Fueron muchas personas que trabajaron aquí de nuestra tercera edad. Gente que vino de muy lejos, en bicicleta y con muchas ganas. Hicimos un mural muy colorido. Lo que yo quisiera es que las personas, bonitas de capacidad visual, que pongan sus manos, que con sus manos van a ver todo lo que nosotros hicimos. Colores muy vivos, rojo, amarillo, naranja. Esos colores lo que les va a generar es mucha felicidad y que realmente podamos estar todos juntos. Rubén, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de que me hayas convocado. Gracias por convocarme para pintar este mural con mis alumnos. Gracias a Osvaldo, porque si no fuera por él yo no estaría acá tampoco. Gracias. Gracias.